¿Qué tal? ¿Cómo recordar el viejo cuento en el triste final que nos hizo llorar? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? No cabe duda, sigue siendo hermosa, después de ser mi novia y yo, su esposa. Sigues casi igual, sigues casi igual, pero la verdad, hoy que estás aquí, ya han pasado los años y ya no eres de mí, igual que el viejo cuento, querramos revivir, el anillo que llevas, no nos deja mentir, sé que el llanto señora, que lo puede notar, no hay por qué preocuparse, de mí no lo sabrá, si algún día te encuentro, te vuelvo a saludar, en tal hermosa amiga, viejo amor, ¿qué tal? 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 No cabe duda, sigue siendo hermosa, después de ser mi novia y hoy, su esposa. sigues casi igual, sigues casi igual, sigues casi igual, pero la verdad, hoy que estás aquí, ya han pasado los años y ya no eres de mí, igual que el viejo cuento, querramos revivir, el anillo que llevas, no te deja mentir, sé que el llanto señora, que lo puede notar, no hay por qué preocuparse, de mí no lo sabrá, si algún día te encuentro, te vuelvo a saludar, que tal hermosa amiga, viejo amor, ¿qué tal?